Son las 2 de la tarde en Costco, estamos en el Encanto, en el restaurante, vamos a ir a almorzar acá con los compañeros, con los amigos, con los cineastas, Venezuela, España, España por acá, saludos. Hola, ¿qué tal? Tenemos ayer de Portugal, el amigo de Ecuador, el amigo de Egipto, que ya está mucho mejor de lo que estaba ayer. Muy bien. Sí, mucho mejor. Pues ahora con el pisco, a pesar de una chispa. Vas a iluminar la noche. Sí.